Y hey, ¿cómo están gente de YouTube? Bienvenidos a este video. En esta ocasión veremos cómo ver la información de nuestro equipo y las características de nuestra PC. Pues simplemente vamos a abrir cualquier carpeta, vamos a ir al apartado que dice Equipo y estando en este apartado donde se muestran las bibliotecas, el disco local C y la unidad lectora, en dado caso de que ustedes tengan una, vamos a dar en un espacio en blanco, clic derecho y propiedades. Y aquí se nos estará mostrando tanto el nombre del procesador, la velocidad a la que está o la cantidad de hertz con la que contamos, la cantidad de memoria en RAM y lo más importante que muchos se preguntan es la arquitectura de nuestro sistema operativo. Si es de 32 o de 64 bits. Y en dado caso de que, pues bueno, su pantalla sea táctil, aquí va a estar habilitada información extra, ¿no? Pues bueno, eso sería todo. Realmente es algo bastante sencillo, pero sumamente útil. Espero les haya gustado. Suscríbanse, comenten, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video. Bye.